¿Quieres saber cómo se identifica un fraude o una estafa para venir aquí a Canadá con una oferta de trabajo? Te voy a explicar cómo se identifica. Lo primero que te dicen cuando es una estafa de un supuesto trabajo aquí en Canadá, todo es fácil, solo papeles. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando la gente te contacta por Facebook o por WhatsApp, te dice para aplicar a la oferta de trabajo, solamente mándame tus papeles, mándame esta información y nosotros procesamos tu permiso de trabajo. Totalmente falso. La gente se confunde y la gente es estafada porque solamente les dicen los estafadores, mándame tu comprobante de domicilio, mándame tu identificación, mándame foto de tu pasaporte y nosotros te hacemos todo el trámite. Totalmente falso. Tienen una lógica y cuando se ofrece una oferta de trabajo en inicio, te piden ciertos documentos, no te piden un montón. Entonces, si la gente o los estafadores te empiezan a pedir muchos documentos, probablemente es una estafa. Eso es lo primero que tienes que saber. Lo segundo que tienes que saber, Lo segundo, no hay entrevistas. La gente que te quiere estafar, curiosamente no hace entrevistas, solamente tú mandan la información y si tú quieres aplicar a un trabajo de campo, de marino, cualquier oferta de trabajo que tú quieras aplicar, a los estafadores no les importa si sabes o no sabes el oficio. Entonces, nunca te van a hacer una entrevista. Y un proceso normal de oferta de trabajo, el empleador, las empresas, te tienen que hacer una entrevista para conocer si eres una persona apta en el puesto. Eso es normal, eso es lógico. Entonces, si no te ofrecen una entrevista, una charla y sobre todo en el idioma inglés o francés, déjame decirte que puedes ser sujeto a una muy probable estafa. Entonces, tienes que tomar eso muy en cuenta. Y lo tercero que te quiero compartir, solo te piden pagar, te piden dinero. A ver, quiero hacer un paréntesis. Hay empresas, hay abogados canadienses que se dedican a cobrar sus servicios para hacerte la gestoría migratoria y ayudarte con tus trámites. Pero para que llegue este momento, los mismos abogados migratorios te hacen una entrevista, te conocen un poquito mejor, evalúan tu perfil y posteriormente ellos ya te dicen si te pueden ayudar o no. Los estafadores solamente te dicen, mándame tu documento y qué casualidad que a los tres días te mandan un supuesto PDF donde te dicen ya fue aprobada su visa, solamente páguenos y curiosamente le pagas en una cuenta en México o en Latinoamérica y todo viene en español o viene con faltas de ortografía, etc. Cuando solamente te piden dinero, no te hicieron entrevistas y solamente te pidieron documentación, déjame decirte, estimado seguidor, que es totalmente falso y puedes caer en un posible fraude. Por favor, revisa muy bien las ofertas de trabajo que te llegan, revisa estas tres indicaciones y si están ofreciéndote o pasa algo de lo que te menciono aquí, es probable que caigas en un fraude. Y quiero decirte algo muy importante, ninguna empresa, ninguna firma de abogados, ninguna agencia te va a entregar personalmente, digitalmente o físicamente tu permiso de trabajo o tu pasaporte sellado con una visa canadiense. Eso está prohibido para alguien que no sea la embajada o los agentes migratorios en los aeropuertos y entradas canadienses. Si alguna empresa te manda una fotografía, te manda un video, te manda un documento donde viene supuestamente la fotografía de tu pasaporte si te pidieron tus documentos y te dice, mira, aquí está tu permiso, aquí está la visa, aquí la tenemos, páganos, es totalmente fraude. Si los únicos que te pueden entregar un pasaporte sellado con visa o un documento con tu permiso de trabajo, tu work permit, solamente es el gobierno canadiense a través de sus embajadas en los países o a través de los aeropuertos en los módulos de migración. Y tú personalmente tienes que ir a recoger y facilitar la información, pero eso se hace a través de las embajadas o a través de los agentes migratorios en los aeropuertos. Si alguien te manda una fotografía o una imagen diciéndote que ya tiene tu pasaporte sellado o tiene tu permiso de trabajo con la información y que les pagues, es totalmente falso. Por eso es importante que tengas un agente migratorio autorizado por el gobierno de Canadá donde ellos te van a explicar el paso a paso de lo que tienes que hacer para encontrar una visa totalmente legal para venir aquí a Canadá. Si te interesa encontrar una firma de abogados registrada por el gobierno canadiense y que te ayuden con todo tu proceso, responde este video y te paso más información. Muchas gracias.